¡Ey! ¿Qué? ¡Pasito! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Reyes del Mundo de este modo carrera! Que tenemos para la selección china Y hoy, hoy tenemos el segundo episodio, el segundo episodio de esta serie Espero que os haya gustado el primero, porque cuando yo estoy grabando esto todavía Ni siquiera he editado el primero, ni siquiera lo he subido, ni he hecho nada Pero voy a empezar ya a grabar el segundo Espero que os haya gustado el primero, porque con la que me estáis dando para que suba la serie Espero que os guste de verdad Porque, ya lo comenté, que no es una serie normal que yo me pongo aquí Media hora y me graban el episodio y fuera No, no, esto es hacer una temporada entera en un vídeo Y claro, eso lleva su tiempo Y es por eso que agradecería que os haya gustado el primer episodio Si es así, pues espero que dejaseis su like en ese vídeo Y espero que lo dejéis en este si os gusta, ¿no? En fin, comenzamos segunda temporada, ¿vale? Seguimos con nuestra preparación de cara al mundial de Qatar Mundial de 2022, que aquí no va a ser en Qatar Que aquí va a ser en verano, no va a ser en invierno Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Ese mundial de 2022 que vamos a tener Y que vamos a ver, vamos a ver cosas de ese mundial Pues que queda esta segunda temporada Queda la tercera temporada completa Y ya en la cuarta Y ya en la cuarta temporada tendremos Ahí algo que no sé todavía muy bien cómo haré Para que no vamos a engañar Seguramente lo que haga será que en el tercer episodio Tengamos la tercera temporada completa Y la previa del mundial Y en el cuarto episodio sería el mundial Y en el quinto episodio sería La parte después del mundial De la cuarta temporada Y ya en la quinta temporada completa Eso ya lo veremos, ¿vale? Porque todavía queda para eso Estamos ahora mismo en la segunda Y vamos a ver cositas Cositas He hecho cambios en la selección china He cambiado la convocatoria, ¿vale? ¿Por qué? Porque he sacado a los jugadores que ya tienen 30 años Los jugadores que ya han empezado a bajar de media Los he quitado a todos Porque sí, no tiene sentido Si es que todavía hay dos años para el mundial Para que quieran tener jugadores en la selección, ¿no? Que no me van a servir de nada Bien, es cierto que al final en la selección Aquí los jugadores ni te van a progresar ni nada Los jugadores van a progresar con los clubes Es tontería, ¿no? No sirve eso de ir creando un grupo Esto no es la vida real No hay que ir creando un bloque No, esto no sirve de nada, ¿no? De cada convocatoria puedo poner lo que me salgo de los huevos Y ya está, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer como si fuese un poco la vida real Vamos a ir formando un bloque Y ya he ido sacando a los jugadores veteranos Que no van a llegar al mundial Entonces, ahora mismo De los 23, solo hay un jugador que haya bajado de media Y no lo he sacado de la selección Porque sigue siendo el mejor Que es Hao Yunmin, el medio centro defensivo Es el único que no ha sacado de la selección Habiendo bajado de media El resto están todos fuera ¿Qué he hecho? Pues he ido ya poniendo como suplentes ¿Vale? Digamos como... Sí, como suplentes Como suplentes aquí en la selección A jugadores que son los mejores en cuanto a potencial De esta... De China De China, básicamente Ese es el once que se nos queda Con Yang Yunlin en la portería Den Han Wen, Sike, Gao Zunji Y Li Shuai en defensa Hao Yunmin, Tang, Shi Se Y Shen en el medio Y arriba Shen, Aike Shen y Wei Shihao En cuanto a los suplentes es donde va a haber más cambios Con Shen en la portería Ming Tian en el carril derecho Zhu Shen, Jian, Mei Fang Y Li Lei completa la defensa Liao Li Shen Wang y Li Ke En el medio arriba Qiang, Wu Lei y Cao Yundin He metido aquí dos jugadores Creo Nuevos Y que son nuestros de la cantera Que son Wang como centrocampista Con 61 de media Hay centrocampista ahora mismo como en media Pero es que Este es el que mejor potencial tiene ¿Para qué voy a coger a otros? Al final va a ser El sexto centrocampista Es que... ¿Para qué? ¿Para qué voy a coger a otros? ¿No? Voy metiendo a este ya en la selección Y Qiang en el extremo derecho ¿Vale? Es el otro que También tiene algún extremo derecho Con más media Pero este es el que mejor potencial tiene Después de Shen Así que Me lo llevo ya a la selección Eso es lo que he hecho en este momento En cuanto al Wang Zu Bueno No he hecho ningún cambio creo Estos son 11 titulares de Wang Zu 11 suplentes Creo que ni siquiera ha cambiado 11 suplentes Bueno El Wang Zu no es importante Eso ya lo jugaré yo por mi cuenta Lo importante es la selección china Y lo importante Es que seguimos sacando jugadores Para la cantera ¿Vale? Tenemos aquí nuestra academia Y bueno Pues ahora mismo Estamos en la academia Bastante llena Hay que decirlo Y poco a poco Pues iré subiendo jugadores Mira Aquí tenemos un lateral derecho De 60 de media De potencial Lo va muy allá A ver si conseguimos Que suba ese potencial Aunque no tiene pinta Bueno Por aquí hay Alguna cosilla hay Alguna cosilla hay por ahí Pero bueno Ya veremos lo que vamos haciendo ¿Vale? Ya poco a poco Iré subiendo a los jugadores Para el primer equipo Del Wang Zu Y los iremos vendiendo Los iremos cediendo O los iremos Teniendo en plantilla Y mejorándolos Para la selección Para aprovecharlos En la selección Creo que no tengo Mucho más que comentar Este es el comienzo De la segunda temporada Y como ya sabemos Hay cuatro parones de selecciones En la anterior temporada No tuvimos el parón de marzo En esta sí Vale En esta es Perdón Tenemos parón de selecciones Con un partido en medio De liga Bueno Eso no es relevante Porque a nosotros No nos importa la selección Pero a mí Que estoy jugando Mundo carrera Con el Wang Zu Pues sí me jode Pues ya llegaré a eso Pero sí Tenemos el parón de marzo ¿Vale? Que creo que la pasada temporada No lo tuvimos Tenemos el parón De Ya después del mercado De invierno Entre comillas no es ¿No? Que es el mercado de verano Tenemos en septiembre Bueno aún no hay partidos por aquí Pero deberíamos tener El parón de septiembre De octubre y de noviembre Todos los cuatro parones Que tenemos en la temporada En principio A no ser que pase algo espectacular Lo siguiente que vais a ver Dentro de este episodio Va a ser el parón de marzo No creo que Tenga que enseñar nada Quizá al final del mercado Os enseñe un poco Cómo ha ido con el Wang Zu Sí, bueno Podría ser interesante Enseñar cómo ha ido con el Wang Zu Pero vamos Que en contra de la selección china Lo más relevante Lo más importante Va a ser cuando llegue el parón de marzo Que será el primer parón De esta temporada Y que veremos Que convocatoria Si cambiamos algo a la convocatoria Aunque no creo que Que haya mucho cambio Porque no hay jugadores lesionados Y lo que he dicho Me he llevado jugadores jóvenes Que ahora mismo quizá No son los mejores Pero para ser suplentes Nos valen En fin Cortamos aquí Volvemos con ese Con ese parón de marzo Que A ver qué pasa A ver qué pasa en marzo Tenemos el primer parón De la temporada Es el de marzo Y tenemos un par de amistosos Rumanía por un lado Canadá por otro Con un partido Con el equipo Con el club De por medio Un poco raro esto Pero es lo que hay Tenemos partido Contra Rumanía Y vamos a ver nuestro once Con Zhang Junlin En portería Den Hangwen Si Ke Gao Zunji Y Li Shuai En defensa Qi Zonguo Zhang Shise Y Shen En el medio Y arriba Shen Ese es nuestro once De la selección china No sé si ha habido algún cambio Diría que no Y vamos a ir a por este Partido contra Rumanía Son dos partidos amistosos Y vamos a ver Rumanía ¿Podemos ganar a Rumanía? Yo creo que sí Que podemos ganar a Rumanía A las 3.45 el partido Pues empate contra Rumanía Bueno Empate contra Rumanía Bueno Creo que podría haber sido peor Creo que podría haber sido peor No había un partido aquí Con el Wanzhou Ah, que cuando estoy con la selección El partido se va a jugar solo Ah, pues Pues muy bien Pues No, pues muy bien Vale, pues Ahora jugamos contra Canadá Jugador reaccionado ¿Qué? No, al final ni un partido ni otro ¿Pero cómo es esto? Al final ni con la selección Ni con el club Pero qué mierda es esta tío Vaya la telaga en este juego ¿Qué vamos a hacer con este juego? Chicos ¿Qué vamos a hacer con este juego? Chicos Eh, mira Pues al final Se ha pasado el partido de Canadá solo Se ha pasado el partido de Canadá solo También el del club se ha pasado solo Al final ni con el club Ni con Canadá Ni mierda Yo flipo Yo flipo Bueno, pues hemos ganado el partido con el club Con el Wanzhou Dos a uno a Teda Y hemos empatado dos a dos como visitantes Contra la selección canadiense Eh, ¿quiénes han jugado? ¿Han jugado los titulares de la selección? Sí, en principio sí Se ha lesionado el Isuay Eh, yo es que flipo, tío Yo flipo Bueno, pues el parón ha sido este El parón ha sido Un partido que hemos visto Un empate fuera de casa contra la Rumanía a uno Y un empate contra Canadá Que no hemos podido ver Porque se ha bugeado el juego Me entiendo bien dos partidos seguidos Uno con el club Entra con la selección Y se ha bugeado Y al final ni un partido Ni otro Ni mierdas Esto es lo que nos ha dejado Este primer parón de la temporada Muy bien Ojo porque tenemos Novedades Parón de selecciones Y no solo eso Partidos Clasificatorios Entiendo por el Mundial Tenemos Un grupo Clasificatorio Con Australia Nueva Zelanda Y la India La verdad es que no lo entiendo Parece que se clasifican Tres a las cuatro Vale, parece que se clasifican Tres a las cuatro Con no acabar últimos En principio Estaremos en el Mundial Pero yo es que yo no sabía Que había fase clasificatoria La verdad Me ha sorprendido un poco Pero aquí no lo hemos encontrado En el parón de septiembre Vale Eh Supongo que será Si son dos vueltas En principio son Seis partidos únicamente Seis partidos que Son los tres parones Que vienen ahora Parón de septiembre Parón de octubre Y parón de noviembre Y en principio con eso Cerraríamos la fase de clasificación Eh A ver Lo normal Lo normal es que nos clasifiquemos Lo normal es que nos clasifiquemos En fin Este es nuestro once Once bastante cambiado Con Shen ya en la portería Con 78 de media Como portero titular En defensa Den Hawenxin en el lateral derecho Zunshengie Que también lo hemos estado entrenando Con 70 de media Ya es titular también Junto a Gaozunji Liso ahí en el lateral izquierdo En medio para Like Zan Shise Y Shen Que tiene ya 75 de media Y arriba Shen en el extremo derecho Con 73 Aike Shen Y Wei Shihau Este es nuestro once titular De la selección china Ya con algún que otro jugador Cerca de 80 ¿Vale? Bueno, a ver Aike Shen Llega cerca de 80 de media Desde el principio Pero me entendéis No, no es un jugador Que vaya a llegar a 80 Shen En la portería Sí Pues este es el once Que tenemos Y como hemos visto Son partidos clasificatorios Así que aquí Poca rotación voy a hacer La verdad Que vamos a ir con todo Pues a los seis partidos Australia y Nueva Zelanda Han empatado entre ellas En ese primer partido Y vamos a ver Si nosotros ganamos a la India Claro que sí 3-0 Victoria frente a la India Con Den Hanwen Con Naike Shen Y con Wu Lei Muchos me decís Que ponga Wu Lei en banda A ver Sinceramente creo que Wu Lei va a acabar siendo El delantero titular Porque Aike Shen Tiene 31 años Quedan dos años Para el mundial todavía Va a acabar bajando de media Y espero yo Encontrar extremos Bueno, ya tenemos a Shen En la derecha Espero encontrar Otro extremo más Para la izquierda Y que acabe siendo mejor Que Aike Shen Y que Wu Lei Y así solo tener que utilizar Uno de los dos en punta Incluso si tenemos suerte De encontrar Un delante de los centros Pues nos olvidaremos De estos dos jugadores Vamos a seguir aquí Con los entrenamientos Bueno Seguir con los entrenamientos Entre comillas Tenemos aquí a Wang Yi Wang Que es el lateral derecho Que tiene 67 de media Y que lo estoy entrenando Porque va a ser titular Seguramente en el mundial Si es que llegamos al mundial Que está por ver Pero vamos Joder En principio vamos a quedar Por encima de la India Digo yo Vale Voy a ir entrenando A algún que otro jugador Por aquí Disculpadme un segundo Pero bueno Ya sabéis que esto Esto es lo que pasa Cuando tienes jugadores chinos Entrenando Y tienes un paro de selecciones Donde te llevas a tus jugadores chinos Que te quedas sin jugadores Que entrenan en el club Bueno Wang Que sube 68 de media Lo dicho De hecho con 68 de media Es probable Que ya para el siguiente paro Lo tenga en la selección Y va a ser titular En el mundial Si o si Porque además Tiene potencial de todo Un juego en promesa Creo Por favor Kongsheng Que va a ser titular En el Guangzhou Si Porque he vendido a Fernandinho Y va a ser titular Kongsheng Nuestro extremo derecho chino Pero eso no es el momento De hablarlo ahora Partido contra Nueva Zelanda El equipo físicamente Físicamente no está bien Físicamente No somos un buen equipo ¿Vale? No somos No somos No sé Una selección así Poderosa físicamente Pues se me ocurre Fede Valverde Uruguay Uruguay pues sí Creo que Físicamente puede ser Una selección Bastante poderosa Nosotros no somos Físicamente poderosos Para nada ¿No? Un poco más estilo Japón Estilo asiático Estilo asiático no Los japoneses Son mucho más técnicos Que físicos Y a nosotros con chino Pues nos está pasando Exactamente lo mismo Tenemos partido contra Nueva Zelanda Es el segundo Y ganamos 0-3 Claro que sí Claro que sí Ganamos 0-3 En Nueva Zelanda Y con esa victoria Subamos 6 de 6 En este parón de septiembre Y nos acercamos Un poco más A ese mundial Vamos a ver Lo siguiente ya El parón de octubre Con otros dos partidos De esta fase de clasificación Parón de octubre No he cambiado la convocatoria Porque se me ha olvidado Cambiar la convocatoria De todas formas A ver Iba a entrar el lateral Pero tampoco iba a jugar O iba a ser suplente Así que no hay ningún problema Ya para la siguiente Puede que incluso sea titular Por media ya veremos Pero para la siguiente Estaré más adentro tío Pero es que Estoy acostumbrado a que Cuando llega la fecha límite El juego te mande A mandar la convocatoria Te ponga la pantalla Esta de la convocatoria Pero no lo hace este año Y no estoy acostumbrado A la verdad Tenemos partido contra Australia ¿Vale? Es el último partido Para cerrar la primera vuelta En principio yo creo Que serán dos vueltas No creo que sean Tres vueltas Ni cuatro vueltas Así que Nada Llevamos 6 puntos de 6 Australia empató Con Nueva Zelanda Nosotros Ganamos a la India Y a Nueva Zelanda Australia también Ganó a la India Y nos queda este partido A ver A Nueva Zelanda Nosotros Que hemos goleado a Nueva Zelanda Y a Australia Empatamos a Nueva Zelanda ¿Quiere decir esto Que podemos ganar a Australia? Hombre yo creo que sí Yo creo que sí Pero bueno Está por ver República China contra Australia Vamos a por este tercer partido De clasificatorio de Asia Y perdemos Tócate los huevos Tócate los huevos Ganamos No no ganamos no Doleamos a Nueva Zelanda Doleamos a Nueva Zelanda Nueva Zelanda Empata con Australia Y Australia nos gana a nosotros ¿Cómo es esto? Que Este círculo no cierra bien No, no cierra bien este círculo No cierra No cierra Hay que preocuparse No No hay que preocuparse Pero toca los huevos Toca los huevos A ver Kao Sen Gao Zunji Ha sido expulsado por doble amarilla En el 37 Ay, que se ha fallado un penalti Es que también me da tela Un jugador menos Y un penalti fallado Es que Manda huevos también Manda huevos esa derrota Bueno, a ver Me gustaría acabar primero Pero Parece que va a estar complicado Y esa derrota duele Esa derrota A mí me duele Bueno, igual lo vemos Lo vemos aquí En el 68 de media Va a llegar al 69 Y quizá para el próximo paragón Este ya el 70 Quien sabe Que más jugadores para entrenar Tenemos a Lee Zeng Este jugador también Este joven jugador Centrocampista también Quizá acaba llegando A la selección No lo sé Tenemos a Aogao Aogao No, no No, no, no No, vale No nos vamos a reír de esto, vale No nos vamos a reír de esto Si estoy haciendo esto en estreno Puede ser que el vídeo lo haga en estreno Si estoy haciendo lo en estreno Por favor No quiero risas en el chat Por lo de Aogao El jugador se llama así Vamos a respetarlo Vamos a respetar a Aogao Vale One sube 69 de media Vendrá La selección En la próxima convocatoria Si me acuerdo Si me acuerdo Y tenemos el Segundo partido de este parón Contra Nueva Zelanda Nueva Zelanda A la que goleamos en la ida A la que nos enfrentamos ahora en la vuelta Se pierde el partido Eh Me he olvidado el nombre Me he olvidado el nombre Y empatamos a dos contra Nueva Zelanda Con doblete de Weiss y Hava Qué partido más raro, ¿no? Goleamos a Nueva Zelanda antes Ahora empatamos a dos Perdemos contra Australia La verdad es que estamos viendo partidos muy raros Veníamos un parón muy bueno Del primero En este El balance negativo Claramente Empatamos contra Nueva Zelanda A la que habíamos ganado antes Y hemos perdido contra Australia En casa Y nos quedó un último parón Con un último partido contra Australia Y un partido contra la India A ver, nos vamos a clasificar si o si Va a quedar fuera la India claramente Pero este parón no me ha gustado No me ha gustado A ver si podemos mejorar en el siguiente Que por cierto Serán los dos últimos partidos De este episodio Y de esta temporada Llegamos Al último parón de selección De esa temporada Parón Del mes de noviembre Y tenemos un problema Porque se han lesionado dos jugadores Liu Shen Que es nuestra Mayor promesa Ahora nuestra mayor promesa Ahora realmente Shen El portero Que tiene 78 de media Bueno, en media punta Media punta de 75 de media Que teníamos Cuatro meses han lesionado A ver, al final aquí ahora Bueno, venía un par de partidos Ahora clasificatorios Pero lo tenemos casi cerrado Esa clasificación Lo importante Es que perdemos a este jugador De tener los cuatro meses entrenando Ese es lo importante Realmente Son cuatro meses En los que el jugador Va a estar parado Y no va a poder seguir progresando Ese es lo único Que me molesta realmente No perderlo para la selección Ni perderlo para Wanzhou Y después Lilei Clavícula fracturada De Lilei no sé nada La verdad Lilei primera noticia Cinco semanas va a estar fuera Pero vamos a llevar a Li Suopeng Que tiene 32 años Pero Pero ahora mismo es lo que hay Y Li Yusen Cuatro meses de lesión Lleva un mes Se ha lesionado prácticamente nada más Volver en el parado de octubre Le queda ya tres meses de lesión Y nada Pues a ver a quien me llevo A Oyunmin dos días fuera Joder Wuxi Tenemos por aquí Wuxi Vamos a llamarnos a Wuxi Vamos a llamarnos a Wuxi Porque tengo que llevarme a alguien Jugador titular El que perdemos ahora Perdemos jugador titular De la selección Li Yusen Pero bueno es lo que hay Quedan dos partidos Uno contra la selección De India Contra la India Australia ha jugado Ha ganado Nueva Zelanda está Dos puntos por debajo Con un partido más Si ganamos nosotros ahora la India Seremos segundos Como mínimo Así que vamos a ir a por esa victoria ¿No? Equipo Vamos a ir a por esa victoria A ver en el medio Ha entrado Wuxi directamente De no estar convocado al once Hombre parece un poco feo eso ¿No? Vamos a Vamos a meter a Si Son Wu Son Wu Si He pronunciado bien creo Más o menos No sé Hay gente a la que le hace gracia Mi pronunciación de los nombres chinos ¿Cómo queréis que los pronuncie? Intentad pronunciarlo vosotros Los nombres chinos ¿Qué queréis que os diga? Bueno igual lo tenemos aquí ya Lateral derecho Zurdo Cosas que pasan con los jugadores estos Tiene 69 de media De momento no va a ser titular Pero ya la próxima temporada Si o si Será titular Y en el mundial será titular Vale Y Seng está a punto de ser El primer jugador chino Llegar a 80 de media Así que muy bien Muy bien en ese sentido Vamos contra la India La India Que bueno pues Debería perder Deberíamos ganar nosotros Deberíamos asegurar La segunda posición como mínimo Y efectivamente Eso es lo que ocurre 0-3 Con Li Suai Con Wei Sihao Y con Wuxi Que ha pasado de no estar convocado A marcar gol Saliendo desde el banquillo Increíble Increíble Wuxi Cómo ha cambiado Su vida Con la selección en un momento Tenemos Entrenamiento Y claro Ya no tengo ningún jugador Ya no tengo ningún jugador Para entrenar Están todos convocados Pues vamos a entrenar A Ogao Si te digo por favor A Ogao Vamos a entrenar también A Li Zen Vamos a entrenar también Creo que no hay mucho más jugadores Para entrenar A ver Podría entrenar A algún jugador de Wanzhou Pero no No me interesan los jugadores de Wanzhou Voy a entrenar a Ang Wei Contero suplente Por lo que pueda surgir Y voy a mirar si hay alguno así potente 62-63 de media 62 de media Extremo izquierdo Kai Wen Kai Wen No sé quién eres No sé qué potencial tienes Pero pintas bien Y aquí hay alguno interesante No Este Kui Es que ni siquiera ha tenido Lo del prometedor Así que ni voy a molestarme En entrenarlo Vamos a entrenar A Yueron Kai Yueron Kai Medio centro defensivo 58 de media Vamos a subirlo de media Y a ver como Para dónde evoluciona Este jugador Vale Hay un problema ahora Con el segundo partido Y es un problema Que tuvimos en el primer parón De la temporada En el de marzo Aquí no aparece el partido Pero hay partido Con el equipo Con el Wanzhou Efectivamente Hay partido contra el Tianhai Contra el Tianhai ¿Qué pasa aquí? Pues no sé qué pasa aquí Lo que pasó la otra vez Fue que Ni jugué el partido de la selección Ni jugué el partido del club ¿Va a volver a pasar lo mismo? Es probable Es probable que pase lo mismo Me encantaría tener la oportunidad Madre mía Johan Chao lleva toda la temporada Diciéndome que quiere tener La oportunidad de despedirse Porque se va a retirar Que no da igual que te retires Es que no da igual, tío Eh, bueno A ver, en principio Si yo avanzo aquí Se ha jugado el partido del Wanzhou Nos ha empatado, tío Habíamos hecho una liga perfecta Habíamos hecho una liga perfecta Hasta que han llegado Creo que son las semifinales De la Copa de Asiática Ahora veremos un poco Cómo acaba la temporada Eh, hasta que han llegado Las semifinales de la Copa de Asiática Llevábamos todo victorias He empezado a poner los suplentes Y los suplentes han Han pinchado en cuatro partidos Cinco Con este de ahora ¿Casualidad? No, no es casualidad No Si hubiese jugado los 30 partidos Con los titulares Habría ganado los 30 partidos de liga Os lo aseguro Vale, pues esta vez No perdemos el partido de la selección Así que bien Bien, bien, bien Vale Eh, pues Llega el equipo cansado Eh, físicamente mal el equipo Jugamos contra Australia La selección australiana Si no Si hubiésemos ganado a Nueva Zelanda Ahora mismo estaríamos Por encima de Australia Y un empate nos valdría Para ser primeros Pero Queridos amigos Empatamos todos a Nueva Zelanda Y ese empate contra Nueva Zelanda Nos deja la situación De que o ganamos a Australia O tenemos segundos ¿Veis lo que digo? Si hubiésemos ganado a Nueva Zelanda Este empate Nos habría valido para ser primeros No nos vale el empate a uno Tampoco nos vale La derrota que tuvimos En esa primera jornada Contra Australia En ese primer partido Contra Australia Que fue un 1-2 Una derrota Y esto nos deja Bueno, a ver Nos deja clasificados No nos vayamos a asustar Quien queda fuera del Mundial Es la India Que no ha conseguido Siquiera marcar un gol En esta fase de clasificación Pero me deja el mal sabor De boca De no haber ganado a Australia No hemos ganado a Australia Perdimos en casa Y hemos empatado fuera No hemos ganado A la selección australiana Si hemos ganado a Nueva Zelanda 0-3 Después son empatados Como locales No terminan de entenderlo Y si que hemos ganado A la India En ambos partidos Con esto Cerramos el último parón De la temporada Y lo que vamos a hacer Es como la otra vez Ir hasta el 30 de diciembre Seguir entrenando a los jugadores Estas semanas que quedan Y ver como se nos queda De valoración Nuestro once de la selección En esta segunda temporada Hemos acabado la temporada Y vamos a ver Como ha acabado el equipo Bueno La selección Vamos a ver primero el equipo Vamos a ver primero Como hemos acabado Con el Wanzhou ¿Vale? El Wanzhou Pues ha acabado Con este once que veis aquí ¿Vale? Con Shen en la portería Ya vendía El otro A Jan Jun Lin Creo que era El portero chino Y nos hemos quedado Con Shen como titular Tenemos a Butan En la otra vez derecho Eric García Mandi Y Reguilon Como lateral izquierdo Medio para mascar El Paulinho Talisca Se mantiene Paulinho Talisca Paulinho ha bajado de medio Tengo transferible Pero no lo compra nadie Ha marcado 23 goles Esta temporada Así que ni tan mal Y arriba hemos fichado También a Loren Como delantero centro Con la salida de Aike Sen Que ya bajó de media Aike Sen ya De hecho no va a ser El titular ya En la selección china Ahora lo veremos Arriba en las bandas Weixi Hao Y Shen Los mismos que tenemos En la selección Y como suplentes Pues tenemos a Van Der Bor En la portería Wang Nos al lateral derecho Promesa En el lateral derecho Zou Shen Ye Y Ampadu En el centro de la defensa Como a Nyoman En el lateral izquierdo Sans, Wang y Zen En el centro del campo Falta ahí Liu Shen Pero es que claro Liu Shen está lesionado Lo habéis visto Y arriba tenemos a Qian en una banda Ángel Gómez en la otra Y Weiri en el medio Ese es nuestro equipo Con el Wang Zu ¿Qué hemos hecho con el Wang Zu? Pues bueno Ya os habéis visto Un poco como ha ido la liga Que realmente habíamos ganado Casi todos los partidos Quitando esos últimos partidos Que han sido por ir Con los suplentes No por otra cosa Cuatro empates Y una derrota Todos en liga El resto de partidos Han sido victorias Y la Copa Elita Asiática Que hemos ganado La Copa Elita Asiática No La Copa Elita Asiática Es un torneo por temporada La Copa Asiática Sin más La Champions Asiática La hemos vuelto a ganar La ganamos frente al Al-Gilal Creo De nuevo La final Somos los dos mejores equipos De Asia Sin duda Y de nuevo Repetido victoria En la final Esta vez Con un global Más Mejor Mejor para nosotros Un 3-1 global Ganamos 0-1 Y 2-1 después en casa Y ahí tenemos Esa victoria 6-1 en el global Aquí al Al-Naser 2-9 en el global En cuartos de final Al-Tau Como veis Muy superiores Somos muy superiores en Asia Y volvemos a repetir título Todo simulado Sin jugar partidos Volvemos a repetir título En Asia Y volvemos a repetir título En China Con pleno de victorias En los partidos Que han jugado los titulares Los titulares No han empatado Un solo partido En toda la temporada Todos los empates Y la única derrota De la temporada Venido con los suplentes Solo hemos encajado 10 goles En 30 partidos Y esos 10 goles Pues muchos Vendrán en los partidos De los suplentes Como digo Gran temporada nuestra Arrasando de nuevo Con el Guangzhou Y ahora vamos a ver La selección china Que al final Es lo que más interesa Esto es lo que tenemos En la selección china Este es nuestro once El once que acaba la temporada Con la excepción De que Liu Shen 75 de media Está lesionado Pero Este es el once Con el que acabamos la temporada Con Shen en la portería 80 de media Den Hanwen Zuzhen Ye Gao Zunji Y Li Shuhai En la defensa Li Ke Zan Shise Y Xi Zonguo En el medio Como digo Falta Liu Shen Y arriba Tenemos a Shen Tenemos a Wu Lei Ya como titular Porque hay que Sen ha bajado de media Y Wei Shihau Los suplentes Son estos de aquí ¿Algún suplente Que destaque? Pues mira Wang Es de nuestra cantera Qian también Es de nuestra cantera Pero Qian Tiene por delante a Shen Así que es complicado Que llegue algo Wang si podría Wang En el lateral derecho También Podría ser importante Y en principio En principio Nada más ¿Vale? No sé si falta aquí Un jugador Diría que aquí Falta un jugador Por poner Bueno es Wu Xi Pero bueno Sin mal Lo ponemos en el momento Bueno Pues eso Eso es lo que tenemos Ahora mismo Con la selección china ¿Cuál es la valoración Media de nuestro once? Pues os la voy a decir Ahora mismo Voy a cortar porque no lo tengo Nuestra valoración titular Sigue subiendo Y actualmente Está en 72,8 72,8 Y 71,4 La del total del equipo Pero si cambiamos Y pusiésemos Que tenemos en plantilla A Liu Shen Que ahora mismo No está en plantilla ¿Vale? Si hiciésemos ese cambio Nuestra valoración titular Sería de 73,5 Pero bueno Hombre ya algo ha subido Ya nos vamos acercando 75 Y la total sería de 71,7 ¿Vale? Poco a poco Tenemos que seguir subiendo eso Lo estamos subiendo poco a poco Esta es la segunda temporada Acaba así Acabamos en 73,5 de valoración Contando que estuviese el Liu Shen Que realmente no está por una lesión No por otra cosa Y nada Hay que seguir progresando Hay que seguir sacando jóvenes promesas Esa casa dos crea un portero Ahora el final de Después acaba la temporada Con el guanzú y eso Se acaba un portero Que Lo tenemos aquí An Wei Potencial de Demuestra también gran potencial ¿Vale? Y bueno pues Podría ser esportero suplente Pero al final el portero Es una posición que tenemos ocupada Lo que necesitamos son centrales Así que seguramente La próxima vez que mandan los agreadores Los mandaré para que busquen defensas Porque necesitamos un par de centrales Necesitamos un lateral izquierdo Medio centro defensivo Creo que tenemos alguno por aquí Por el juvenil Ahora mismo Vamos a echar un ojo Pero es eso tío Necesitamos sacar sobre todo defensas ¿Veis? Este va a ser importante seguramente Lo subiremos en toda época Al primer equipo del guanzú Y lo empezaremos a entrenar Y eso Y eso pues necesitamos Centrales Mira aquí tenemos un central De potencial Puede ser muy bueno o muy malo Ya veis ahí Entonces necesitamos eso Defensas Necesitamos defensas sobre todo Sobre todo necesitamos ahora Un par de centrales Un lateral izquierdo Ya con eso más o menos Vamos cerrando Porque medio centro defensivo Teníamos alguno por aquí Joe Ron Kai Que puede que tenga buen potencial Espero que sí Y ya con eso tendríamos Interiores tenemos Extremo derecho tenemos Extremo izquierdo también Nos faltaría un delantero centro Delantero centro también Aparte de los centrales Tenemos a este que es segundo delantero Buen potencial Chong Kun Lu Hay que ver si sigue evolucionando bien Extremo izquierdo tenemos aquí a Kai Wen Más o menos con eso tendríamos cubierto el equipo Portero tenemos Lateral derecho tenemos Medio centro defensivo tenemos a IS Centro rampistas tenemos Interiores Extremo derecho tenemos Extremo izquierdo tenemos a Kai Wen Segundo delantero parece que también tenemos A Chong Kun Lu Defensa central Nos faltarían dos Y un lateral izquierdo Es lo que nos faltaría Para tener un once de promesas Un once de cantera De nuestra selección china Y ya con eso Pues hacerlos progresar Hacerlos progresar Y ver a donde podemos llegar En el primer mundial Y sobre todo en el segundo Y en el tercero Incluso en el cuarto mundial Poco a poco Haremos que esta selección china Siga creciendo Y yo dejo este episodio Segundo episodio por aquí Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así podéis dejar un like Y si estamos en un estreno Pues agradecería que dejaseis un like Que apretaseis el vídeo Y todo eso Seguramente lo hagan esceno Porque vi que os gustó el primer episodio Y nada más Eso os dejo por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!